Música Cada Viernes Santo llegan a Cobarrubias miles de turistas que vienen a ver un vía crucis único en toda España. Al anochecer salen de la colegiata las cofradías que procesionan recorriendo 13 escenas vivientes en las que los actores están completamente inmóviles. 43 años de historia, una procesión única en su formato, ya que es la gente la que va procesionando por las calles de Cobarrubias y los actores están completamente inmóviles. No es un vía crucis viviente al uso en el que los actores van representando las diferentes escenas de La Pasión de Cristo, sino que están totalmente inmóviles como auténticas figuras de cera. Y es, como he dicho, es un formato único a nivel nacional y yo creo que es parte del éxito de esta procesión. ¿Cómo empezó esta procesión? ¿Cómo surgió esta idea de hacer este vía crucis inmóvil? Pues bueno, ya por los años 70, principios de los años 70, pues el grupo de jóvenes y el párroco de entonces, pues viendo el potencial turístico que tenía Cobarrubias y pues que se empezaba a oír esa palabra, ¿no? Turismo, que era ese gran invento. Pues bueno, una manera de atraer visitantes con una actividad en... para realizar una actividad en Semana Santa, ¿no? Empezaron con cuatro pasos representados, ahora hemos llegado hasta un total de 13, cada año seguimos mejorando. Y entonces ese es el origen, el inicio de la historia de esta procesión, de este vía crucis viviente que empezó allí por los años 70. Llevamos dos años que tenemos una temperatura súper agradable porque ha habido Semanas Santas que nevando, granizando, con mucho frío, ¿no? Y bueno, pues hoy hace una temperatura muy, muy agradable y bueno, pues se puede ver que las calles están repletas de gente. Nos has dicho que al principio se comenzó con cuatro pasos, que ahora son... perdón, con cuatro estaciones, ahora son 13. ¿Qué más cosas han cambiado desde esos inicios? Yo creo que la calidad, ¿no? Sobre todo el vestuario, antes se hacía con carros de los agricultores, de los vecinos de Cobarrubias, que lo cedían amablemente. Después de esos carros se pasaron a los remolques, a las tradicionales galeras y bueno, y afortunadamente a día de hoy tenemos 13 pasos con 12 escenarios. Poco a poco el Centro de Iniciativas Turísticas y el Ayuntamiento pues han logrado dotar de esta infraestructura necesaria para que, bueno, como he dicho, dotarla de mayor calidad a esta protección, dejar esos carros, esas galeras a un lado y montar estos escenarios para que se pueda representar y sobre todo para que la gente lo pueda ver, ¿no?, de una manera más vistosa y que luzca más los pasos. ¿Cuánta gente más o menos participa hoy aquí en Cobarrubias, en este Viernes Santo? Pues bueno, estamos hablando de más de 100 personas, directa e indirectamente, los actores, más de 100 personas y luego pues personas, vecinos que ceden su casa para cambiarse, que dejan enchufar esos focos, que prestan una escalera, unas tijeras. La verdad que se podría decir que colabora todo el pueblo de Cobarrubias. Nos has comentado también que hay mucha gente joven, es decir, que aquí en Cobarrubias pasa lo contrario que pasa en muchos sitios que dicen que necesitan más gente joven para continuar con las cofradías. Aquí es todo lo contrario, por lo que vemos. La verdad que es curioso, cuanto menos curioso, porque ya no viene siendo, pues eso, un trasfondo religioso, una creencia, ¿no?, una fe que está detrás de toda esta Semana Santa. Por supuesto que está esa parte que, bueno, que tiene sus creencias, pero hay otra que lo hace por el mero hecho de venir a Cobarrubias, lo han hecho sus padres, sus tíos e incluso abuelos, se ponían en esta procesión, yo creo que les hace ilusión, ¿no? Es un relevo generacional y afortunadamente, pues hay gente con 15, 16 años que se pone ya este año por primera vez y eso es, bueno, pues una buena semilla de cara al futuro. Lo que representamos son los pasos de lo que es el viacrucis de la pasión de Jesucristo y empezamos el primer paso con la última cena, luego se representa el huerto de los olivos, cuando Jesús con los apóstoles acude al huerto y aparece el ángel. Luego tenemos el momento en que Jesús es juzgado, es coronado con la corona de espinas, luego pasamos, cambiamos de enfoque y pasamos a ver a Judas ahorcado. El siguiente paso ya tenemos a Poncio Pilatos lavándose las manos y luego empezamos con las caídas. La primera caída, la segunda caída en la que se representa el exceomo, cuando el momento en el que se aparece Jesús en la sábana, la tercera caída y luego pasamos al acto, a la crucifixión, al acto material de crucificar a Jesús en la cruz, que sería el caso que tenemos aquí. Luego el izamiento de la cruz y llegamos ya al penúltimo paso, que es uno de los más espectaculares, porque se tiene lugar en una isla entre medio del río Arlanza, donde se representa el monte Calvario, con Jesucristo rodeado de los dos ladrones. Es una escena muy espectacular porque se juega con las hogueras al final. Y luego terminamos ya con el descendimiento que es dentro de la colegiata, que es la única escena móvil, porque se realiza el acto propiamente de bajar a Jesús de la cruz y luego María rezando por él. ¿Cuánto tiempo lleva preparar todo esto? Bueno, al final, pues todo lleva una preparación, digamos, más indirecta, que lleva, pues podemos empezar un mes antes, a empezar a pensar, recopilar materiales, vestimentas, revisar si todo está correcto, si falta algo, si hace falta renovar, añadir. Y luego, pues según se va acercando, pues ya vas entrando un poco más en materia. Por ejemplo, el pasado miércoles hicimos una reunión ya con todos los participantes, donde cerramos todas las personas. Y ayer fuimos a, se va en conjunto todo el pueblo a por la hiedra, por el verde, para hacer los decorados de los escenarios. Y ya hoy, pues durante todo el día montándolos, tampoco podemos montarlo con mucho tiempo de antelación, porque, bueno, el pueblo al final tiene su turismo, bloquea ciertas calles y es todo un poco montar y desmontar bastante rápido. ¿Y qué se siente también al estar ahí? Bueno, supongo que cada uno tendrá su... Yo sí que me gusta remarcar que es una procesión con un alto enfoque cultural. No deja de ser una representación religiosa, pero creo que el punto fuerte es el enfoque cultural, que no hace falta ser devoto ni sentir la pasión desde dentro para saber valorar esta... Ocurre con otras muchas procesiones, indiscutiblemente, pero en este caso yo creo que es algo, es una representación que transmite mucho a los visitantes. ¿Cuánto tiempo llevas participando en esta procesión? Participando este es el primer año, pero otros años he ido a colaborar, a echar una mano, pero este es el primer año que me pongo a actuar. ¿Y por qué te has animado a ser una de las actrices? Pues, bueno, pues porque faltaba gente este año y siempre hay que ayudar y todo eso, y está muy bonito. ¿Y estarás nerviosa, no, por ser tu primer año? La verdad es que no, no, lo único... No sé si voy a aguantar quieta. ¿Hay mucha gente joven participando como tú en estas actuaciones? Sí, la verdad es que hay más jóvenes que adultos, por así decirlo. Y eso está bien porque dentro de poco se tendrán que retirar y tendremos que tomar nosotros el relevo generacional. Es decir, que tú entre tus compañeros ves que hay mucho ánimo por continuar con estas procesiones. Sí, porque además es una costumbre que se ha hecho de toda la vida, mis abuelos lo han hecho, mis padres, yo también y en un futuro igual mis hijos. Hemos visto que este año el tiempo acompaña. ¿Habéis notado que hay más turistas que otros años? Sí, de hecho estimamos que la afluencia de este año será similar a la del año pasado. El año pasado calculamos unas 5.000 personas y este año desde luego tiene muy buenas trazas para ir igual o a más. ¿Qué gente viene? ¿Viene gente de la provincia, de fuera? Viene un poco de todo, sobre todo gente de Burgos, pero también tenemos muchísima gente de Madrid, Valladolid, León, Salamanca, o sea, hay de todas partes, realmente de toda España. Lo que más siempre aquí en Comarrubias, aparte de los burgaleses, sobre todo gente de Madrid y del País Vasco. ¿Y cuánto tiempo vienen? ¿Vienen solo para este día o aprovechan ya y también se quedan porque esto termina muy tarde? No, no, los hoteles de la zona están llenos meses antes de Semana Santa y generalmente es gente que se queda por lo menos todo el fin de semana, si no son los cuatro días. ¿Podríamos decir que este es uno de los eventos más importantes de Comarrubias en cuanto al turismo? Sí, es uno de los eventos más importantes justo junto con la fiesta de la cereza en el mes de julio y las notas de Noruega en septiembre. Son los tres eventos que más gente atrae y desde luego la Semana Santa probablemente sea en cuanto a afluencia el número uno o número dos. Son los tres eventos que más gente atrae y desde luego la Semana Santa Aquí termina esta peculiar procesión de Semana Santa. Este es el escenario de la última escena, la única de las trece en la que sí hay movimiento. En ella descienden a Cristo de la Cruz y la Virgen se queda rezando. Ahora solo queda comenzar otra vez la cuenta atrás para el próximo Viernes Santo.